¿Qué ondas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya vine donde andaba, se me concedió volver y traemos información de esto que ha estado sucediendo. Y es que me imagino que todos y cada uno de ustedes vieron el caso de estos jóvenes creadores de contenido, los cuales se encontraban brindando, bueno, haciendo una proposición por ahí, ¿verdad? De 100 dolaritos a las personas las cuales grabaran un video en el cual mostraran que se encontraban vendiendo en las zonas recuperadas y que ahora son restringidas para la venta, en donde están los agentes del CAM cuidando que no lleguen a vender. Ellos les estaban haciendo la proposición de, bueno, grabar el video de que ellos estaban vendiendo en esas zonas y, bueno, a los primeros que lo hicieran les iban a regalar 100 dólares por estar incumpliendo la ley. Es decir, estaban promoviendo que incumplieran la ley, que violaran la ley o las leyes de la comunidad, ¿verdad? De la comuna, en este caso de la alcaldía. Así es que esa era la proposición que ellos hacían. Tal cual como lo mencionaba por acá, esto es lo que estaban diciendo, ¿verdad? Me parece, decía, que esto es jugar con la necesidad de la gente ofreciéndoles dinero para que hagan algo que claramente los va a meter en problemas. Menos mal que la cipota dice que ella les ayuda y defiende a los vendedores. Bueno, efectivamente, ¿verdad? Hemos escuchado, como ella menciona, que está del lado del sector de los vendedores y que los defiende y que no quiere que se les muevan y, bueno, ustedes han escuchado, es por eso que se menciona acá. Si de verdad quieren ayudarle, dice, a alguien que le compren la venta con esos 100 dólares y ya. Sin necesidad de empujarlos a que hagan algo contra la ley. Sí, eso es verdad. Bueno, para aquellos que no vieron esto, se los vamos a mostrar por acá. Estas eran algunas de las palabras que ellos se encontraban mencionando a través de sus redes sociales, ¿verdad? Vamos a ver acá, esto mencionaban. Oigan, oigan, oigan esto claramente como lo dice. Yo y Marlene estamos retando a las personas del Centro Histórico de San Salvador a que vengan a vender artículos en frente de los agentes del campo. Y quien manda el primer video va a ganar un premio de 100 dólares. Me pueden mandar video a su perfil o al perfil mío. Bueno, ahí tienen. Esa era la invitación que ellos se encontraban haciendo a llegar a cualquiera de sus perfiles, ¿verdad? Enviarle los videos en el cual habían incumplido la ley. Y a esos eran los que les iba a regalar 100 dólares. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ya conocen eso. Ahora resulta que tras las declaraciones que ellos printaban en las redes sociales, se pronunció el alcalde de San Salvador, Mario Durán. El alcalde de San Salvador, el cual están viendo ustedes en este momento en sus pantallas. Pues bien, él ha reaccionado, ¿verdad? Y tras su reacción, también estos creadores de contenido ya se pronunciaron. Pero veamos entonces qué es lo que dijo el alcalde de San Salvador. Mario Durán mencionaba lo siguiente. Y dijo él, a través de los medios de comunicación y redes sociales, él mencionaba. Por unos likes, para monetizar, incitan y manipulan a las personas a retar a la autoridad y generar desorden y caos en zonas ordenadas y revitalizadas. No daremos un paso atrás en nuestro objetivo de generar espacios de calidad para las familias salvadoreñas. Ahí tienen, esas eran las palabras que brindaba nada más y nada menos que el alcalde de San Salvador, Mario Durán. Él estaba diciendo que, bueno, que estos creadores de contenido por un par de likes, decía ahí, se encontraban tratando de manipular a las personas y para que estos retaran a las autoridades. Bueno, es decir, los iban a meter en problemas. Y ellos quizás por el amor, verdad, por aquello de necesidad, o necesidad, verdad, mejor dicho, por necesidad de esos 100 dólares, se iban a meter en problemas quizás sin analizar, diciendo quizás me escapo, verdad, y no me sucede nada con las autoridades. Bueno, pues bien, muchos criticaron esto y dijeron que era algo que no se debe hacer, verdad. Estaba Yuca esta situación a la cual estaban incitando esos creadores de contenido. ¡Qué palom! Así es que ese es el video, como ya se los mostré, este video lo compartía el mismo Mario Durán a través de su cuenta, ¿verdad? Aquí está él compartiendo lo que ellos estaban mencionando y la incitación, así lo denomina Mario Durán. Pues bien, tras esto, estos creadores de contenido, cada quien por su lado, bueno, dijeron que es mentira, ¿verdad? Que ellos no estaban tratando de hacer que las personas cometieran algún tipo de delito o empujarlas a un delito a través de ofrecerles dinero. Bueno, veamos, acá en primer lugar mencionaba esto, uno de ellos, donde él mencionó que no lo estén confundiendo, dice. Y también dice que si los medios, los cuales publicaron esa información, no comparten esta en la cual él pide disculpas, también los va a, bueno, va a tomar medidas en contra de ellos, dice. Yo, la verdad, desconozco qué medidas en contra de ellos podría utilizar, pero él dice, esa es su expresión. Así es que veamos, acá, tras las palabras de Mario Durán, ¿verdad? Es decir, es apología del delito en lo cual se están involucrando y ese es un delito grave. Así es que rápidamente se pusieron así. Abre y cierre video. Abre y cierre video. Le expulsó rápidamente, ¿verdad? La dona con cuca. Se dijeron, no, pues, tenemos que hablar. Y nosotros no hicimos eso, ¿verdad? No hicimos apología del delito. Se encontran mencionando, sino que dicen que era sarcasmo. Al menos, por acá, ese creador de contenido dice que esto era sarcasmo. Y por otra parte, la otra persona que lo acompañaba, ¿verdad? En su momento, decía que era una broma. Así es que veamos acá, en primer lugar, lo que dice esta persona. Periódicos digitales me están acusando de hacer apología sobre el delito e incitar el desorden público en el Centro Histórico. Ya que hace unos días publicó un video sarcástico en el Centro Histórico de San Salvador y los medios de comunicación lo han sacado totalmente de contexto. Yo y Mandana estamos retando a las personas del Centro Histórico de San Salvador. Ya que debido a esto, sabemos de que ninguna persona en su sano juicio se atrevería a hacer el acto antes mencionado. A la vez, me retracto de lo que dije, ya que yo como ciudadano, me encanta mucho el Centro Histórico como está, de haber sido una zona rescatada después de tanto tiempo, haber estado acotada por muchas personas de mala muerte, pandilleros, ladrones, rateros y muchas de las personas que se encontraban ahí en ese lugar. No todas, porque los vendedores que se dedicaban a hacer sus cosas sanamente y ganarse el pan de cada día honradamente, saben de que todo esto sí pasaba en el Centro Histórico. A la vez, hago el llamado a las plataformas digitales que compartieron el video anterior, que compartan este en el cual yo me estoy retractando, porque de lo contrario de no hacerlo, tomaré cartas en el asunto. Bueno, ahí tiene, ¿verdad? De no hacerlo, dice, él va a tomar cartas en el asunto. Así es que, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que irá a tomar cartas en el asunto porque no le, bueno, no replican, ¿verdad? O sea, los medios de comunicación van a replicar lo que ellos quieren, ¿verdad? No necesariamente, si lo dijo a favor o en contra, ellos independientemente van a hacer la réplica de lo que ellos consideren necesario, ¿verdad? Y no se puede hacer, no se les puede obligar, pero bueno, él dice que sí va a tomar medidas en el asunto. Yo, la verdad, no sé cómo irá a tomar esas medidas en el asunto. Bueno, quiero aprovechar para poderles mostrar acá, esto es la joyería, la central, mis amigos, en la cual ustedes pueden encontrar gran variedad ahí de collares, de cadenas, pulseras, aritos, anillos, de todo lo que sea. Además, si en este momento se van a comprometer, denle los anillos de compromiso, cómprenlos acá en joyería, la central, donde les van a dar un buen precio. Y si dicen que lo vieron acá en Alerta Mundial 523 y que Wilber se los comentó, el precio va a ser incluso de me lo llevo, ha regalado prácticamente, va a ser bueno, bonito y barato. Así que ahí está la dirección, mis amigos, está en Nashville, Tennessee, pero si ustedes no están por ahí, solo vean el catálogo, hablen y bueno, se los pueden enviar a donde quiera que se encuentren ustedes dentro de los Estados Unidos. Ah, bueno, antes que otra cosa suceda, también les recuerdo que ellos tienen el regalo perfecto para ustedes, así es que ahí lo van a poder encontrar. Bueno, les muestro más acá, mis amigos, como les dije, la otra persona que se encontraba también, dando esas declaraciones, ¿verdad? La que ven acá en pantalla en este momento, esa persona también, por su parte, dio declaraciones en las cuales mencionó que era una broma, una broma, ¿verdad?, la que ella hizo. Esta persona dijo que se estaba nada más y nada menos que, dando a conocer, dijo acá, un sarcasmo, era sarcasmo el que él utilizó. Y la otra persona mencionaba que era una broma, ¿verdad? Así es, la persona esta, esta alumna del ITEXAL, ella decía que era una broma. Así es que ambos dijeron algo diferente, ella que fue una broma y el otro que era sarcasmo, ¿verdad? Pero todo esto tras las declaraciones del alcalde de San Salvador, donde también se mencionaba que esto podría implicar, bueno, consecuencias duras para ellos, ¿verdad? Porque hacer apología del delito es un delito, bueno, valga la redundancia, bastante penado, ¿verdad?, por la ley, mis amigos. Así es que podrían ir tras las rejas. Bueno, pero rápidamente entonces ellos trataron de lavarse las manos y decir que no han hecho eso, que era sarcasmo y la otra persona que era una broma, ¿verdad? Así es que ahí tienen. Bien, ahora, por otra parte también les quiero mostrar cómo el mismo Edil, Mario Durán, se encontraba reiterando que el proceso de notificación para estos creadores de contenido que dicen ahí que se les está violentando los derechos, que no los dejan vender tranquilos a estas personas, que esto y lo otro, ustedes ya los han escuchado, ¿verdad?, que anda mencionando un sinfín de situaciones ahí que se les está violentando los derechos, que no está trabajando bien el alcalde. Pues bien, él mencionó que no, que a estas personas a las cuales se les quita su venta, en el momento en el cual se les quita la venta, es porque ya pasó un buen rato, ya pasó un buen rato en el cual les han estado, va de notificar, notificación tras notificación, y les dicen, miren, por favorcito, bueno, a la buena, ¿verdad?, esas notificaciones, les dicen, por favorcito, váyanse de aquí, ya no se encuentren vendiendo en las zonas que no se puede, hay una zona que está marcada como azul, digamos, ¿verdad?, hay una zona, ¿verdad?, en la cual no pueden, está libre de ventas, o sea, afuerita de esa zona azul pueden continuar vendiendo, no hay ningún problema, o sea, pero en la zona que ya está, por ley, por la comuna, de que dice que no se puede vender, entonces, ¿por qué quieren vender ahí? Si unos pasos más a la izquierda, unos pasos más a la derecha, ya es la zona libre, y ahí sí pueden vender. Entonces, no entiendo, ¿verdad?, bueno, cada quien, ¿verdad?, cada quien, pero la ley es ley, mis amigos, si en algún lugar dice que no se puede vender por ley, entonces hay que respetar la ley, o se mete uno en problemas. Así es que eso es lo que está mencionando por acá Mario Durán, y él dice lo siguiente, el edil Mario Durán reitera que el proceso de notificación a comerciantes se ha llevado a cabo en diversas ocasiones en las calles del centro histórico de nuestro país, dice El Salvador, como parte del reordenamiento para mantener las zonas libres. Eso es lo que ha mencionado el alcalde de San Salvador, Mario Durán, así es que ahora escuchemos estas palabras, como lo menciona por acá, así es que suelte la DJ. Nosotros hemos declarado con el Consejo Municipal un área bastante extensa, que es un poco la imagen que veíamos en azul completa, ¿no?, libre de ventas, que significa libre de ventas, que en ese sector no se puede comercializar. Usted puede salir de ese sector y, bueno, en general no se debería de estar en un espacio público comercializando, pero ese sector está declarado libre de ventas. Entonces, cuando el CAMP llegue y solicita, miren, por favor, muévanse, no hacen caso a la primera, no hacen caso a la segunda, no hacen caso a la tercera. En algún punto se determina que hay que decomisar el producto en una zona que está libre de ventas, así declarada, y que además de eso se fue advertida. Bueno, me escucharon, ¿verdad? O sea, hay una zona ya marcada directamente en la cual no se puede vender, no se puede vender, así de fácil, ¿verdad? Eso es lo que estaba mencionando, no se puede vender. Así es que aquellos los cuales corren ese riesgo, bueno, se exponen, ¿verdad?, que se les quite su venta, pero no es a la primera, no es aleatoriamente, no es por gusto, sino que ya se le ha avisado como unas tres veces, y a la tercera es la vencida, ¿verdad? Bueno, en algunos casos son más veces, pero no quieren atender la ley. Y algunos se ponen del lado de ellos y dicen, bueno, cada quien, ¿verdad?, permiten vender cuando sí se les permite, pero de cierto lugar para allá, ¿verdad? O sea, no es de que en todo el centro histórico no pueden vender, no, no, solo hay una zona específica en la cual no se puede vender, está libre de ventas. Entonces, solo es de entender que ahí no, pero da un pasito en una división imaginaria por ahí más adelante y ya puede vender, y si alguien le quiere comprar de los que van pasando, ahí lo van a poder hacer. Pero lo que no se quiere por parte de la comuna es de que dentro de la zona, digamos, el propio, el corazón del centro histórico, no se quiere que haya ventas, porque entonces los turistas no disfrutan, sino que va pasando un turista, él quiere ir viendo ahí cómo se encuentra organizado todo, y de repente le aparece, le dice, mire, le damos esto, aquello, ¿verdad? Eso, ¿verdad? O sea, como que le quita vistosidad a lo que es nuestro centro histórico. Por eso ya hay unas zonas específicas donde sí se puede vender y las que no, pero cada quien toma esto como mejor le convenga, ¿verdad? Acá la situación es que se tiene que respetar la ley, ¿verdad? Si la ley ya dice que no se puede, así es, no se puede, no podemos sobrepasar la ley, o nos exponemos entonces a que nos truene la cacerola. Bueno, recuerden, el regalo perfecto está acá en la guiaría, la central para aquellos los que quieren comprar, ¿verdad? Ahí regalar los anillos de compromiso, para reconfirmar los votos ahí con su pareja, para regalar algo, así es, una cadenita, un collar, una pulsera en estas épocas navideñas que ya se vienen. Bueno, lo que quieran, así es que ahí está, mis amigos, la joyería, la central en Nashville, Tennessee. Bueno, si ustedes gustan, ya saben, ¿verdad? Llamen ahí y los van a atender, y por supuesto, les pueden hacer la entrega de lo que pidan a cualquier lugar dentro de los Estados Unidos. Bueno, ahí está, mis amigos, eso es entonces parte de la información que tenemos, eso eran las declaraciones que estaba dando el alcalde de San Salvador, eso es lo que dijeron ahí algunos de estos creadores de contenido. Y por supuesto, como les dije, esta persona también ahí de Elitexal mencionaba que fue una broma, ¿verdad? Una mala broma, y que en ningún momento también ellos están haciendo una apología del delito, sino que lo que están haciendo es, bueno, era una broma y que no les confundan, dice. Que no los confundan, que ellos están agradecidos con el trabajo que ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, para poder dejar bien bonito el centro histórico y acabar con las estructuras delincuenciales. Eso es lo que ellos han manifestado. Así es que, díganme ustedes a través de los comentarios qué es lo que piensan de todo eso, ¿verdad? Díganme si consideran que son sinceros a la hora de decir de que simplemente fue una broma, o que simplemente fue un sarcasmo. Díganme ustedes qué es lo que piensan. Así es que, nos vemos. Bendiciones para todos, pásenlo mejor. Recuerden, mis amigos, ahí estamos, acá, en este siempre su canal, Alerta Mundial 503, para poderles llevar la información de lo último que está ocurriendo en nuestro país de Salvador. Así es que, si les pareció, dejen su like, compartan, nos vemos, hasta la próxima. Bendiciones para todos, y salud, ¿verdad? ¡Salud!